Me encuentro en el caserío La Trompina, en El Salvador, el plantel donde estamos construyendo el templo para la nueva iglesia que estamos comenzando aquí en El Salvador. Y esta es la construcción y para mí es un placer saludarles y poder llevarles reporte de lo que estamos haciendo con la ofrenda que usted da para la obra del Señor, para la obra misionera. Gracias hermanos, con su ayuda llevaremos a cabo este proyecto, terminaremos esta construcción. Les voy a estar mostrando todo lo que está llevándose a cabo en cuanto a la construcción. Ya tenemos ya gracias a Dios las columnas puestas, ya los cimientos puestos y con la ayuda del Señor y con la ayuda de usted vamos a continuar este trabajo. Gracias, que Dios les bendiga y Dios les promere y Dios les multiplique las bendiciones por las ofrendas que usted está dando para la obra misionera. Amén. Gracias, que Dios les bendiga. 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 ¡Gracias! 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 Aquí es el hoyo para la fosa, ya está listo. En la esquina de la construcción. Aquí va a ser el templo. Esta es la parte del templo. Esta es la parte del templo. Esta es la estacionamiento. E ha llegado a nuestro país. ¿Qué pasa? Lanhamos. Ahora colega entonces. En el baisən. Vamos a llevar el choc. Pue eine altasasasasasen-la限os. Tehadanubus y leyes. Hermana, cryptos aguerdos. Lpirworldoppus. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está la entrada de la nueva calle para el terreno. Alrededor del plantel. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos. Avastad de La Ciudad de Pesca. ¡Vamos, tenemos la ciudad de Pesca. ¡Vamos ya! Y ahora vamos a ver un poco acerca de la misión Que tenemos en Zapata, Vicente Guerrero, Baja California, México Les invito a conocer a los hermanitos que están en la misión Que está cerca de la frontera con Estados Unidos Estamos a unas 5 horas manejando en carro desde la frontera de Tijuana con Estados Unidos Manejamos 5 horas hacia el sur por la orilla del mar Y encontramos en la bahía de Baja California Encontramos el poblado de Zapata, Vicente Guerrero En el estado de Baja California, México Y ahora vamos a ver un poco de trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!